Son cambios al reglamento interior de la Asamblea Legislativa que proponen organizaciones de la sociedad civil para mejorar la elección de funcionarios. Se pretende que los diputados nombren a personas idóneas en los cargos y sobre todo que no respondan a intereses de partidos políticos. Incluye espacios de participación ciudadana para que la ciudadanía pueda tener un espacio de intervención. También se incluye una mejora sustancial en los procesos de entrevistas que se realizan en la Asamblea Legislativa. Consideran que la propuesta es importante porque la Asamblea que resulte electa el 4 de marzo tendrá que elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Aquí se hacen convocatorias para que participen personas a puestos de funcionarios como Corte de Cuenta, Fiscalía, Corte, sin hacer ningún filtro, sin decir este es el perfil que necesitamos, por ejemplo, para un Fiscal General. La persona que se necesita para Fiscal General no necesariamente tiene el mismo perfil que la persona que se necesita para un magistrado de Corte de Cuenta, por poner un ejemplo. Los diputados se comprometieron a analizar la propuesta, incluso con la posibilidad de aprobar los cambios antes que termine la actual legislatura. Se tendría la posibilidad de que ningún partido político vaya a promover candidaturas partidarias bajo la mesa. Se tendría la certeza de que se va a evitar el cuoteo político de todos los partidos. La iniciativa es parte de las propuestas del Grupo Gestor por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.